El conductor de un automóvil volcó al intentar esquivar a una camioneta que se le atravesó en su camino en el boulevard Emilio Arispe de la Masa. El incidente fue a las 2 de la tarde del miércoles cuando Juan Elías López, de 60 años, circulaba en su Chevrolet Aveo con dirección de oriente a poniente, y a la altura del boulevard acceso, una camioneta se le atravesó. De tal manera, Juan volanteó para evitar pegarle. Sin embargo, el exceso de velocidad hizo que se descontrolara y se subió al cordón cuneta y un tirante, los cueros usó como rampa y volcón. La unidad quedó recostada sobre uno de sus laterales y el conductor logró salir por su propio pie sin sufrir lesiones, por lo que se negó a solicitar el apoyo de una ambulancia. Al sitio arribaron elementos de la policía de tránsito quienes abanderaron el carril, mientras tomaron conocimiento y solicitaron una grúa para levantar el vehículo y trasladarlo a un gorralón, informó para Enlace 13 Estefanía González.